La justicia del régimen acusó al joven opositor Ulises Rivas Pérez por el supuesto robo de un sombrero ocurrido hace dos años. Rivas estaba exiliado en Costa Rica, pero regresó a Nicaragua por una enfermedad terminal de su padre. El excarcelado fue detenido y ahora es acusado por un delito común. El jefe del ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, se plegó al discurso de la dictadura sobre la existencia de un supuesto golpe de Estado contra el régimen. Durante su discurso por el 40 aniversario del ejército, Avilés le ofreció al dictador Ortega el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas. Igual como fue el fin de la Guardia con el alineamiento que tuvo permanentemente con el régimen de Somoza, yo creo que estaríamos viviendo una segunda reedición del fin de una fuerza armada que queda ligado a los designios ignorales e ilegales de una dictadura. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó la reglamentación para aplicar las sanciones contra los funcionarios del régimen orteguista. La normativa abarca a los nueve funcionarios ya sancionados por Estados Unidos, así como futuros castigados. En el mes de la patria, la dictadura impuso en los desfiles escolares la bandera partidaria del FSLN y el culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los estudiantes son obligados a desfilar con pañoletas rojinegras en el cuello, cargando grandes fotografías de Ortega y Murillo. Estudiantes de la Universidad Centroamericana llamaron a marchar este lunes 9 de septiembre para demandar el desembolso total del 6% constitucional para la UCA. Asimismo, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco convocaron a una marcha nacional en Managua el próximo sábado 21 de septiembre como parte de una jornada de actividades cívicas en el mes de la patria. Un nuevo informe sobre la crisis nacional de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, concluyó que el régimen de Ortega ha mantenido la represión, pese a haber aceptado un diálogo político. La ONU demandó anular la ley de amnistía y además poner fin a la impunidad de agentes policiales y paramilitares que cometen graves violaciones a los derechos humanos. Turbas y paramilitares orteguistas atacaron este sábado al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre y al comentarista político Jaime Arellano, quienes acompañaban al director de Radio Darío, Aníbal Toruño, en su viaje hacia la ciudad de León después de retornar al país tras un año de exilio. Las fuerzas de choque a bordo de motocicletas interceptaron la camioneta de Aguirre después de pasar un retén policial y fueron atacados con piedras, bates de aluminio y armas de balines, con la complicidad de la Policía Nacional. Horas antes del atentado, las turbas orteguistas asediaron y atacaron con piedras las instalaciones de Radio Darío en León y la vivienda de su propietario, Aníbal Toruño. De forma simultánea, la policía cedió a miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, que se encontraban reunidos en un barrio de la capital. ¡Gracias! ¡Gracias!